la sociedad y por la comunidad y es considerada por la sociedad o comunidad como obligatoria como norma de conducta. Su núcleo originario está en el uso y en la práctica social. Este derecho basado en la costumbre es el derecho concepto ordinario, también denominado ordenamiento concepto ordinario, que repito está basado en la costumbre. Este derecho es eminentemente oral, no se encuentra codificado, se transmite en forma verbal de una generación a otra y tiene mucho rasgo de ser incluso norma de carácter milenario. Este derecho se basa en el consenso, se basa en la conciliación, tiene como características que es rápido, es decir, que tiene celeridad procesal, evita los expedientes o los trámites burocráticos, adicionalmente es económico, tiene prácticamente eliminar el aspecto de la barrera idiomática como medio de comunicación entre las personas que aplican a la costumbre y el derecho concepto ordinario y además, sobre todo, facilita una mayor equidad. Es decir que sus resoluciones más son más equitativas, más justas dentro del procedimiento para regular la conducta de las personas dentro de la comunidad en donde se practica la costumbre como norma, norma reguladora de sus conductas en el seno de estas comunidades, en el seno de estas sociedades en donde se era este derecho concepto ordinario. Muy bien, este es el preámbulo de presentación del tema a tratar en esta jornada, repito, que se denomina diversos ordenamientos conductuales. Pasaremos a analizar en preámbulo lo que es el derecho escrito, el derecho estatal, el derecho estatal constitucional. Y para hablar del derecho, tenemos que hablar también del desarrollo histórico del derecho. En los albores de la humanidad, el hombre en su desarrollo histórico se ha esforzado por modificar sus instrumentos de trabajo para satisfacer lógicamente sus necesidades materiales y espirituales. Y eso también ha sucedido con el derecho. En el proceso histórico de la evolución del pensamiento social del hombre en sociedad, hemos visto a través de todo este procedimiento y a través de analizar las diferentes corrientes filosóficas que hablan acerca del origen y esencia del Estado y del derecho. Me refiero a la concepción filosófica y a la concepción filosófica materialista que nos ha manifestado cómo se ha ido regulando el pensamiento del hombre y del pensamiento social del mismo a través de las diferentes periodos o etapas históricas. Y ahí hemos visto cómo ese desarrollo del producto social ha ido regulando conductas humanas a través de esos procesos históricos. El derecho debe analizarse, jóvenes, a partir de criterios analíticos y descriptivos para conocer su naturaleza y para conocer lógicamente sus instituciones jurídicas que están inmersas en el campo del derecho. Esto, recordemos que el derecho siempre va a ser un producto de carácter cultural, está vivo en el seno de la sociedad, que decide esa dinámica de esa sociedad porque va a ir dirigida a regular, sobre todo, en primer lugar, conductas humanas, conductas que van a ser creadas por una organización estatal, que por excelencia es el Estado, para administrarlas y para satisfacer esas necesidades materiales espirituales con base a los intereses creados por el Estado en una época y en un lugar determinado. También hemos visto que todos los fenómenos sociales van a recibir la cobertura del derecho. Cualquier clase de la relación social en la cual se manifieste el derecho, esta va a analizar ese producto social dentro de la regulación de conductas humanas en cualquier época, repito, en cualquier periodo o momento histórico determinado. Esto es en base a su desarrollo social, con producto, repito, de la sociedad. De ahí podemos expresar el pensamiento del profesor argentino Abelardo Torre, que indica que todo lo jurídico es social y todo lo social es jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo jurídico es social. Que el derecho va a estar regulando fenómenos en los cuales va a estar incluido la sociedad. Estos fenómenos van a ser de carácter social, político, cultural, económico, natural y sobre todo científico-tecnológico, en el cual va a estar relacionado el ser humano en estos desarrollos de estos fenómenos sociales, en sus causas y sus efectos. Y de ahí también se refiere que todo lo social es jurídico. Que vuelve a decir que todas las relaciones humanas en las cuales interviene el ser humano dentro de su nueva forma de satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, van a estar reguladas por el derecho, van a estar reguladas por un ordenamiento jurídico. De ahí repito el pensamiento de Abelardo Torre. Todo lo jurídico es social y todo lo social es jurídico. Para conocer el derecho, tenemos que conocer qué se entiende por concepto. El concepto es todo lo que se puede decir de alguna cosa o de alguna circunstancia o de algún elemento, identificando con cada una de sus características y peculiaridades. Al identificar un concepto es una idea de lo que tenemos de referencia sobre algo dentro de lo que ha nacido en nuestro pensamiento a través de la observación. Y todas esas características y cualidades pueden darles una delimitación de un concepto y la idea de algo concreto en particular. Y esto también vale para el derecho. Y tenemos que tomar en cuenta, lógicamente, que el derecho, repito, es producto del desarrollo histórico. Es un producto cultural. Y de ahí su procedimiento de regular, repito, conductas humanas dentro del seno de la sociedad. Para adentrarnos al pensamiento del derecho, lógicamente, volvemos a analizar las definiciones del concepto de derecho. Y vamos a analizar una primera definición que es familiar para nosotros, porque lo hemos citado en las diferentes clases, que es del tratadista guatemalteco Mario Alvarado Polanco. Mario Alvarado Polanco define al derecho como un sistema coactivo, generadores de autorizaciones y deberes, que tienen por objeto ordenar, de cierto modo, las relaciones de conducta del ser humano dentro de la sociedad, dentro de una organización estatal determinada, para satisfacer los intereses inherentes a dicha organización, y sobre todo, lograr sus fines y objetivos. Una segunda definición de derecho es desde el punto de vista de la concepción filosófica materialista. Ya analizaremos la definición del derecho de la tratadista Irma Virginia Montt-Arriaga. Para Irma Virginia Montt-Arriaga, el derecho es un producto social sobreestructural, expresado en un sistema normativo, tendiente a regular lógicamente relaciones humanas, coercitivamente impuestos por el aparato organizado del poder, que lo crea referido a valores sociales abstractos, está determinado en tiempo y espacio para el desenvolvimiento de las contradicciones fundamentales en sociedad, en función a las mismas, a esa organización estatal, en función a esa sociedad. Recordemos que conforme la concepción filosófica materialista, la esencia del derecho es la voluntad de la clase dominante elegida en ley. Y una tercera definición de derecho podríamos decir, conforme al tratadista Eduardo García Maínez, es que el derecho es un conjunto de normas jurídicas, impero atributivas impuestas por el Estado, que regula la conducta externa e interna del ser humano en sociedad, y que de no cumplirse voluntariamente con sus mandatos, pueden hacerse efectiva su cumplimiento a través del uso de la fuerza. Si analizamos las tres definiciones, podemos regular que el derecho en las tres conlleva una circunstancia, que el derecho es un sistema coactivo de normas, quiere decir que es un sistema estructurado, organizado, impuesto coercitivamente por el Estado, que el derecho lógicamente va a regular la conducta de las personas o los seres humanos en sociedad, que estas normas de conducta coercitivas, las que regulan la conducta del ser humano en sociedad, van a generar derechos y obligaciones. Van a ser creados por un órgano determinado y específico, que es la organización estatal, que es el Estado por excelencia, y que el Estado va a tener como objetivo regular los intereses inherentes a la estructuración de ese Estado, para satisfacer sus necesidades materiales espirituales de esa sociedad en una época y en lugar determinado. Esas tres definiciones integran lógicamente lo que encontramos como el derecho en su definición. Partiendo de esos criterios, pasaremos a analizar cuáles son los elementos que estructuran el derecho. Esos elementos son tres. El primer elemento se dice que es un sistema. El segundo elemento tiene que ver con su carácter coactivo. Y el tercer elemento del derecho es la aplicación de normas jurídicas al comportamiento humano, generando autorizaciones o derechos y obligaciones o deberes. analicemos cada uno de estos elementos del derecho. ¿Por qué decimos que el derecho es un sistema? Porque las reglas y los principios que lo integran están adecuadamente estructurados, unitariamente dispuestos, debidamente jerarquizados, orientados conscientemente a un fin concreto. Quiere decir que al ser el derecho un sistema va a estar estructurado por reglas de comportamiento humano que van a ordenar la conducta del individuo o del ser humano o de la persona en sociedad. Y estas normas de conducta van a estar adecuadamente estructuradas porque están con base a su normativa jurídica en su formación y su aplicación dirigidas unitariamente al ser humano o al conglomerado social a quien se apliquen. Y que esas normas dicen que van a estar debidamente jerarquizadas dentro de un ordenamiento jurídico. Al hablar debidamente jerarquizadas van a estar en un orden con su grado de importancia de aplicación. En la pirámide de Gelsen nos explica ese orden. En la primer cúspide de la pirámide vamos a encontrar las normas de carácter constitucional. Es decir, las normas constitucionales. En segundo grado van a estar las normas ordinarias. En un tercer grado de esa jerarquía por su importancia vamos a encontrar las normas reglamentarias y hasta abajo de esa pirámide las normas individualizadas. Entonces vemos que está debidamente estructurado el derecho como sistema y debidamente jerarquizados y van a estar orientados completamente a cumplir un fin concreto que es la regulación, repito, de la conducta de la persona en sociedad para aplicarlas por parte del Estado. El segundo elemento del derecho es su carácter coactivo. El carácter coactivo tiene que ver con la coercibilidad como característica eminente y propia de la norma jurídica. El carácter coactivo consiste en que sus preceptos se imponen inexorablemente a la población de un correspondiente Estado aún en contra de la voluntad de las personas o de sus miembros a pesar que tales preceptos en su aplicación puedan contener mandatos injustos. Esto es así porque de otro modo no podría desempeñar esa función de realizar ese fin de regular conductas aún en contra de la voluntad de las personas que le puedan corresponder. La coercibilidad de las normas jurídicas jóvenes en ciertos casos conllevan hasta el uso de la fuerza física. Es una característica esencial del derecho que la distingue de otras normas o disposiciones ordenadoras de la conducta y del obrar del ser humano tales como la moral la costumbre los usos sociales o convencionalismos sociales y las normas religiosas. En eso consiste el carácter coactivo del derecho. El tercer elemento del derecho es la aplicación de las normas jurídicas al comportamiento humano generando autorizaciones o derechos obligaciones o deberes. Los primeros es decir regular la conducta del comportamiento humano generando autorizaciones o derechos van a fijar una norma y un grado de actividad posible en su aplicación de esa norma dentro del conglomerado social bajo la protección de quien las crea que es el Estado y ésta reciben el nombre genérico de derecho subjetivo. Recordemos que el derecho subjetivo es la facultad que se le otorga a una persona por parte del ordenamiento jurídico es decir por parte del derecho subjetivo del derecho objetivo perdón para hacer o no hacer algo o exigir a otra persona el cumplimiento de su obligación el cumplimiento de sus deberes jurídicos. el derecho subjetivo son facultades que el ordenamiento jurídico nos otorga a nosotros como personas como seres humanos en el medio para que podamos hacer valer nuestros derechos o nos abstengamos de ejercitar nuestros derechos pero también nos dan otra posibilidad de exigir a terceras personas el cumplimiento de sus obligaciones el cumplimiento de sus deberes jurídicos y esto sería en relación a lo que la norma jurídica dice que otorga autorizaciones o derechos otorga derechos subjetivos en el segundo plano de la aplicación de las normas jurídicas al comportamiento humano tenemos las obligaciones y los deberes estos segundos señalan una forma y un grado de actividad de vida cuyo cumplimiento provocará la intervención inmediata del estado y esto recibe nombre genérico del deber jurídico expliquémoslo al generar la norma jurídica obligaciones o deberes nos van a imponer un mandato nos van a imponer una obligación y una restricción a nuestras libertades jurídicas porque tenemos que ejecutar una acción positiva o negativa para el ejercicio de alguien que está imponiendo un derecho subjetivo entonces los deberes jurídicos son restricciones a esa libertad jurídica a esa actividad que el estado impone para que cumplamos con nuestras obligaciones y estos reciben el nombre genérico de deberes jurídicos o de deber jurídico que es el cumplimiento o el mandato de las obligaciones jurídicas que el derecho y la norma jurídica imponen a una persona del que está obligado por mandato a cumplir con un deber el que está obligado por mandato a cumplir con una determinada obligación por ende recordemos que el objeto del sistema coactivo de normas que es el derecho va a ser regular la conducta de las personas dentro de las relaciones sociales que van a establecer con lo cual se especifica la esfera de aplicación del ser humano dentro del campo del derecho que puede ser un aspecto positivo o puede ser un aspecto negativo conforme lo que ordene esa obligación conforme lo que ordene la aplicación del derecho esto establece la obligatoriedad de las relaciones jurídicas por una parte mantener y perfeccionar la organización estatal a través de la aplicación del derecho con una forma de convivencia pacífica a través de la imposición de un ordenamiento jurídico determinado que cimienta los intereses fundamentales al estado y sobre todo la consecuencia de la estructuración y la regulación de conductas del ser humano en sociedad esto podríamos decir de lo que es el derecho recordemos que el derecho creado por el estado es un derecho que se encuentra codificado sistematizado que es coercitivo que genera derechos y obligaciones es decir autorizaciones y deberes y sobre todo es un derecho que se basa prácticamente en la palabra escrita que se encuentra codificado en leyes y que para surgir a la vida jurídica tiene que seguir una serie de procedimientos y es lo que en nuestro medio se denomina proceso legislativo y al ser una norma de observancia obligatoria pasa a ser un derecho vigente y muchas veces de carácter positivo que es socialmente válido y es el derecho por el cual nosotros lo aprendemos en las cátedras de estudio de derecho en la facultad de ciencias jurídicas sociales porque nosotros nuestra formación es eminentemente un derecho occidental un derecho que se basa en la cohesión en la imposición de la norma por el estado en regulaciones y procedimientos para establecer ese estatus quo de las relaciones del ser humano en sociedad de las relaciones del estado para cumplir sus fines y objetivos eso podemos hablar de lo que es el derecho estatal el derecho escrito el derecho constitucional del estado a continuación entraremos a hablar del ordenamiento constitucionario para hablar del ordenamiento constitucionario jóvenes tenemos que entrar de primero a reiterar la definición de costumbre recordemos que la costumbre es la norma de conducta nacida en la práctica social la norma de conducta nacida en la práctica social y considerada como obligatoria por la propia comunidad su núcleo originario es el uso o la práctica social también recordemos que la costumbre tiene dos elementos un elemento objetivo y un elemento subjetivo el elemento objetivo en la costumbre recibe el nombre en latín de la expresión inveterata consuetudo la inveterata consuetudo que es el elemento objetivo de la costumbre consiste en la práctica constante de determinada conducta por parte de la comunidad el segundo elemento de la costumbre es el elemento subjetivo el elemento subjetivo en latín recibe el nombre de la expresión opinio iuris necessitatis la opinio iuris necessitatis que consiste en el elemento subjetivo también denominado elemento psíquico consiste en la creencia que la costumbre es obligatoria como norma ya existiendo el análisis del elemento objetivo y el elemento subjetivo recordemos también las clases de costumbre que existen en anterioridad habíamos dicho que habíamos manifestado que existen tres clases de costumbre esa sería la costumbre delegante costumbre delegada y costumbre derogatoria la costumbre delegante es cuando aquella que autoriza a determinada autoridad a crear derecho escrito en la costumbre delegante la norma de la costumbre es superior a la ley y había indicado que esta costumbre delegante la practican aquellos países de habla inglesa cuya fuente primaria de formación de sus normas de conducta es la costumbre ejemplo Estados Unidos de América y todos aquellos países de la mancomunidad británica de naciones es decir que han sido colonias inglesas que su base fundamental para crear derecho es la costumbre y aquí se autoriza a una persona una autoridad para recopilar todas las normas conceptuidarias y codificarlas y en la costumbre delegante siempre la costumbre va a ser superior a la ley va a estar por encima del derecho escrito la segunda clase de costumbre es la costumbre delegada en la costumbre delegada la norma jurídica es decir el derecho escrito nos remite a la aplicación de la costumbre en un segundo plano quiere decir que la costumbre delegada la ley es superior a la costumbre y la costumbre se aplica subsidiariamente en ausencia de la ley luego se llama delegada porque la deja en un segundo plano en su aplicación cuando la ley no prevé asuntos para regularlo entra a subsanarlo en segundo plano la costumbre para la solución de casos concretos puestos a su conocimiento déjenme indicarles como reitero que la costumbre delegada es la única que reconoce oficialmente nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco repito la costumbre delegada es la única clase de costumbre que oficialmente está reconocida por el ordenamiento jurídico guatemalteco que indica que en ausencia de aplicación de la ley se tendrá que aplicar la costumbre de la comunidad para solucionar conflictos de interés en donde se aplique para la solución de un de un caso completo y en tercer lugar tenemos la costumbre derogatoria aquí la en la costumbre derogatoria la costumbre tiene tal imperio la costumbre tiene tal fuerza que abroga a la ley es decir que no obstante existiendo la ley la deja sin efecto porque la costumbre tiene esa fuerza de aplicación en determinada comunidad de aplicación en determinada localidad que no obstante existir derecho escrito se aplica en lugar la costumbre y deja sin efecto la aplicación del derecho escrito la aplicación de la ley esas son las tres clases de costumbre delegante delegada y derogatoria ya explicando lo que es costumbre elementos de la costumbre y clases de costumbre entremos a analizar qué se entiende por ordenamiento constitucionario el ordenamiento constitucionario recibe varios nombres o tiene varios sinónimos se le conoce también como derecho constitucionario también se le conoce como derecho comunal derecho alternativo derecho paralelo o costumbre jurídica comunal en qué consiste este derecho constitucionario o también llamado ordenamiento constitucionario es el derecho que está basado en la aplicación de la costumbre y cuyo organismo sancionador y legislador es la propia comunidad en donde se dan los casos por lo tanto es más efectivo de aplicarlo en aquellas comunidades y sociedades donde existe una particular y forma de ordenación de regulación social de sus conductas y sus vidas en sus relaciones como comunidad recordemos que la base del derecho constitucionario parte de la definición de costumbre entendida como la repetición constante y uniforme de una regla de conducta por parte de la comunidad y considerada obligatoria por la misma y que su uso está en la práctica y en su uso social esto obedece lógicamente a su necesidad jurídica y obedece prácticamente de los dos elementos que estructuran a la costumbre como habíamos visto el elemento objetivo que la inveterata su conceptudo y el elemento subjetivo que es el elemento psíquico también llamado opinio jurid necessitatis que es lo que le da validez a la aplicación de la costumbre dentro del derecho conceiturinario la presencia de estos dos elementos nos van a permitir en el derecho conceiturinario entender la costumbre como la regulación de norma que se va a aplicar a la colectividad y se va a considerar con su carácter jurídico obligatorio esos elementos de juicio y definiciones que hemos dicho de costumbre y derecho conceiturinario nos permiten visualizar con facilidad la importancia que tiene la costumbre jurídica en nuestras comunidades indígenas en nuestras comunidades étnicas en Guatemala donde la voluntad es común como un resorte esencial en su dinámica y en su aplicación y se expresa por parte de procesos colectivos de creación de normas con base a la costumbre por parte de las comunidades que nos van a dar un marco de referencia de tradición y experiencia de parte de donde se analice la práctica de esa costumbre la práctica de ese derecho constitucionario que es un consenso comunitario esta costumbre que otorga la vigencia de la norma partiendo de todo lo que hemos indicado ya podemos entrarnos a definir qué se entiende por derecho constitucionario el derecho constitucionario es aquel que aplica justicia con base a la costumbre de una comunidad las cuales adquieren valor jurídico y cuyos órganos legisladores y sancionadores van a ser los miembros de la propia comunidad en donde se dan los casos repito el derecho constitucionario se define como aquel que aplica justicia con base a la costumbre de una comunidad las cuales adquieren valor jurídico cuyos órganos legisladores y sancionadores van a ser los miembros de la propia comunidad en donde la colectividad aplique esos casos concretos esta fuerza de la costumbre en nuestras comunidades indígenas tienen raigambre precolombina y aunque la llegada de los conquistadores es decir la llegada de los españoles implicó la implantación de un sistema con valores y mecanismos ajenos a los dominados nuestros indígenas no cedieron ni a las terribles medios de represión que emplearon para consolidar ese régimen colonial a pesar de la implantación de una religión distinta a sus creencias y de una lengua oficial como el español estamos pues jóvenes ante presencia de una situación de carácter antagónico es decir de carácter irreconciliable formado por dos sectores que hasta ahora son ciertamente antagónicos por un lado tenemos el derecho constitucional estatal escrito vigente que basa su imposición con base a la coacción a la coercibilidad de la aplicación de la norma como característica esencial de este sistema que al quebrantamiento de la norma existen métodos de fuerza de utilizar incluso la obligación de derecho en aplicación de la sanción y la norma que esto va a requerir lógicamente trámites burocráticos y un engorroso y excesivo papeleo que no prácticamente no permite agilizar los procedimientos paqueos que infrigen el derecho la normatividad jurídica del estado y por el otro tenemos un derecho que se basa en la costumbre que es un derecho paralelo basado en la conciliación basado en el consenso es un procedimiento oral rápido efectivo económico y que neutraliza el factor idiomático y que es equitativo y por eso más amplio en su consentimiento y en su aplicación hablo lógicamente del derecho concepto ordinario el ordenamiento concepto ordinario derecho paralelo derecho alternativo o costumbre jurídica comunal el que nace de la aplicación de la costumbre para poder comprender más el derecho concepto ordinario también es importante que conozcamos cuáles son las características de este derecho concepto ordinario el derecho concepto ordinario tiene tres características uno ser eminentemente conciliador dos se basa en un derecho oral y tres su derecho se fundamenta su vigencia y positividad en el consenso y tenemos estas características del derecho concepto ordinario es eminentemente conciliador es un derecho oral fundamenta su vigencia y positividad en el consenso analicemos por qué el derecho concepto ordinario tiene como característica de ser un derecho eminentemente conciliador se caracteriza jóvenes por el empleo de recursos persuasivos acudiéndose a aspectos de carácter religiosos y morales del buen trato que es esencia importante de acopio formidable de nuestras comunidades indígenas con base al uso efectivo de la paciencia que es una característica intrínseca reitero de nuestras comunidades indígenas y que esto va a jugar un papel fundamental en el avenimiento anuencia o acuerdo de las partes sometidas al problema de las partes sometidas al conflicto la segunda característica del derecho constitucionario es que es un derecho oral desde el momento en que se le plantea el problema al conciliador la controversia del mismo hasta la dilucidación de la misma se hace uso de la palabra del recurso oral evitándose engorrosos trámites de las citaciones y formalidades escritas propias del derecho estatal que tanto retrasan los procesos por la vía del derecho oficial y la tercera característica del derecho constitucionario y que fundamenta su vigencia y positividad en el consenso el derecho constitucionario jóvenes basa su observancia en el consentimiento en el consenso y en el convencimiento colectivo de acatar las normas de la mejor forma para la preservación de la cohesión y la convivencia pacífica dentro de determinada comunidad esto podríamos explicar las características del derecho constitucionario ahora bien pasemos a explicar cuáles son las ventajas del derecho constitucionario estas ventajas del derecho constitucionario son uno celeridad procesal dos economía tres neutraliza el factor idiomático y cuatro equidad tenemos nuevamente estas ventajas del derecho constitucionario uno celeridad procesal dos economía tres neutraliza el factor idiomático y cuatro hay mayor equidad celeridad miremos por qué el derecho constitucionario tiene como ventaja la celeridad procesal celeridad procesal quiere decir que es rápido en su aplicación en su procedimiento esta celeridad procesal va a eliminar todos aquellos requisitos y formalidades que son un obstáculo que son un escollo en el derecho oficial las conciliaciones se agotan generalmente en una o dos citaciones o audiencias y no existen más de dos audiencias se evitan expedientes burocráticos y cobros o exacciones ilegales el derecho constitucionario tiene como ventaja que es su economía el uso de citaciones orales en la propia comunidad y el trabajo a honor del conciliador es decir que el conciliador no cobra ningún centavo porque su trabajo lo hace gratuito de servicio para la comunidad van a ahorrar cantidades significativas de dinero la tercera ventaja del derecho constitucionario es que va a neutralizar el factor idiomático en las conciliaciones se usa el idioma propio de los interesados el idioma propio de la comunidad y esto evita problemas de comunicación de la barrera idiomática evitándose con esto el riesgo de una interpretación deformada o interesada en perjuicio de una de las partes afectadas y por último la ventaja del derecho constitucionario es que es mayor equidad en que consiste su mayor equidad esto va a evitar el racismo y el etnocentrismo por lo tanto las resoluciones que puedan darse a establecer en el concepto más de equidad en el concepto de igualdad en el concepto de imparcialidad puede ser más acorde a la etnia a la que pertenezcan los afectados evitándose cualquier tipo de prejuicio o de interés dentro de los mismos buscando una igualdad un equilibrio en la solución del conflicto puesto al conocimiento en la aplicación de la costumbre de la comunidad de la costumbre de la localidad esto podríamos hablar de lo que es el derecho constitucionario ahora bien hablemos de su marco dentro de la constitución política de la república de guatemala en la constitución política de la república de guatemala su marco jurídico lo encontramos en los artículos 66 al artículo 69 de la constitución política de la república de guatemala y sobre prácticamente nos referiremos al primer artículo al artículo 66 de la constitución política dice protección a grupos étnicos guatemala está formada por diversos grupos étnicos en los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya el estado reconoce respete y promueve su forma de vida costumbres tradiciones y forma de organización social el uso del traje indígena en hombres y mujeres idiomas y dialectos también a través de los acuerdos de paz firmados en el año de 1996 se establecieron los acuerdos sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas y el derecho constitucionario esos acuerdos de paz que fueron firmados en el acuerdo de paz firme y duradera en la ciudad de Guatemala el 29 de diciembre de 1996 se acordó prácticamente el reconocimiento y el derecho a las comunidades indígenas sobre el acuerdo marco de acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas que tiene por objeto el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas para la construcción de la unidad nacional y basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos culturales económicos y espirituales de los indígenas que prácticamente el estado se compromete a normarlos y regularlos para el reconocimiento de estos derechos ancestrales que están establecidos en la constitución y están desarrollados en los acuerdos de paz que son acuerdos de observancia obligatoria acuerdos vigentes dentro del marco jurídico guatemalteco esto podríamos hablar joven del derecho concepto ordinario y pasaremos prácticamente a la fase de preguntas y dudas sobre el tema de esta jornada que se denomina distintos ordenamientos conductuales para que se denomina el término de abelardo torre todo lo jurídico es social y todo lo social es jurídico quiere que todo lo que está establecido en el ordenamiento jurídico en el campo poder derecho va a regular relaciones que pueden ser fenómenos de carácter social político cultural económico natural y científico tecnológico en donde el ser humano va a estar siempre a la par del derecho de la regulación de esas conductas para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales en el seno de la sociedad dentro de una organización estatal determinada que es el estado y ahí viene el sector social jurídico o sea vuelve a reiterar hacer el ser humano al nacido un proceso histórico las relaciones humanas a través de los tiempos el derecho siempre va a estar unido a las relaciones sociales porque van a estar establecidas regulación de conductas del hombre en sociedad y esa relación de conductas del hombre en sociedad siempre va a estar repito fundamentada en esos fenómenos sociales políticos o jurídicos económicos culturales y naturales y también de carácter científico tecnológico que van a estudiar al ser humano en sociedad en sus relaciones y sus causas y sus efectos de ahí donde está la expresión de todo lo jurídico y social y todos los sociales jurídico el derecho subjetivo lo habíamos desarrollado ampliamente en acepciones de la palabra derecho y habíamos reiterado constantemente que el derecho subjetivo es la facultad que el derecho le otorga a toda persona la facultad que le otorga a todo individuo la facultad que le otorga a todo usted humano para hacer el uso de las normas de derecho de un ordenamiento jurídico cualquiera esto puede ser ejercitar los derechos o abstenerse de ejercitarse esos derechos o exigir otros sujetos para el cumplimiento de sus deberes jurídicos de ahí viene la definición para continuación le indico el derecho subjetivo es la facultad por la cual inviste el derecho objetivo a un sujeto para hacer o abstenerse de hacer algo o exigir a otra persona el cumplimiento de sus obligaciones y sus deberes jurídicos el deber jurídico es un mandato una restricción a nuestras libertades jurídicas impuestas por el derecho para que ejercitemos una conducta de carácter positivo o negativo para que hagamos cumplir con las obligaciones impuestas por el derecho impuestas por el estado cuando se nos existe el que tengamos que cumplir con esas obligaciones jurídicas el que tengamos que cumplir con esos deberes jurídicos los acuerdos de paz sobre los derechos de los pueblos sindicados que son acuerdos marcos que se acordaron cuando se firmó la paz en el mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis entre el estado de Guatemala y la unión revolucionaria guatemalteca es decir la guerrilla y en esos acuerdos se reconocen que los pueblos indígenas deben gozar de sus libertades políticas jurídicas culturales y ancestrales como reivindicación de esos derechos indígenas y esto quedó enmarcado en los acuerdos de paz de identidad de los pueblos indígenas que actualmente es una norma ordinaria una norma vigente dentro de nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco porque fue ratificado y sancionado por el ejecutivo a través del diario oficial son normas de observancia obligatoria en donde se reconoce los derechos las tradiciones y costumbres y la identidad de los pueblos indígenas en Guatemala en donde se aplica la celeridad procesal la celeridad procesal es una ventaja del derecho constitucionario y esta ventaja va a eliminar todos aquellos requisitos y formalidades que se encuentran dentro de nuestro derecho oficial dentro del derecho escrito creado por el estado que son un obstáculo o un escollo en la aplicación de la ley con parte del derecho del estado en las celeridades procesal se aplica en el derecho constitucionario porque los problemas o los conflictos se solucionan en una o dos citaciones en una o dos audiencias se ha por terminado el conflicto esto evita expedientes burocráticos o papeleo propio de nuestro derecho oficial y también va a evitar esas acciones ilegales o cobros ilícitos como se dan en nuestro derecho escrito porque el derecho constitucionario es inmediato pronto y eficaz en su aplicación estuardo decir lo que estamos hablando no tiene nada que ver con el acuerdo del consejo municipal estamos hablando de derecho estatal y derecho escrito bueno estamos saliendo fuera de lo que estoy indicando lo único que le puedo decir jóvenes es que este acuerdo del consejo municipal contradice totalmente a ley orgánica y reglamento de tránsito porque la única para que pueda ser sancionado una persona por una multa administrativa al reglamento de tránsito entre las disposiciones de multa que pueden imponer las autoridades a través de los agentes de policía de metra es por escrito indicándole la infracción porque eso es el debido proceso se le entrega su boleta se le dice a ver cuál es la infracción que usted cometió usted no puede ser fotografiado por una cámara y decirlo después que le llegue la situación que usted infringió la norma sin haber explicado en ese momento la autoridad competente en qué consistió esa infracción eso es notoriamente ilegal es notoriamente inconstitucional porque los procedimientos están plenamente establecidos a través de una norma ordinaria a través de un reglamento de la ley de tránsito y un acuerdo nunca puede ser superior a un reglamento o una norma ordinaria ni a la constitución política porque el artículo treinta y dos del reglamento de tránsito dice las formas y los procedimientos en que pueden ser sancionadas las infractores administrativas que provengan del incumplimiento de los reglamentos y de la ley de tránsito y el único que puede imponer esas multas es el juez de asuntos municipales los policías de METRA las policías municipales no tienen la potestad y la autorización conforme de emitir esas sanciones porque eso es notoriamente ilegal entonces sería objeto ese acuerdo de plantear una acción de inconstitucionalidad en caso concreto porque un acuerdo municipal no puede contenir lo preceptuado por la constitución política y lo preceptuado por nuestro ordenamiento jurídico en pocas palabras es ilegal aunque sea normativa pero esa normativa es un acuerdo que tiene violación constitucional del derecho o violación de nuestro ordenamiento jurídico en el derecho constitucionario no hay juzgados es el consejo de ancianos el consejo de los principales de las personas de mayor edad los que van a aplicar la costumbre con base a la sanción que existe en la aplicación de la costumbre porque es la comunidad la que va a sancionar la costumbre con base a las normas de conducta de determinada comunidad es el consejo general de ancianos conocido como principales los que sancionan y aplican la costumbre a través del derecho constitucionario el derecho constitucionario tiene límite de conflictos o sea hay cosas que se pueden llevar de esta forma bueno lo que no lo que no está permitido y el derecho constitucionario no lo permite reitero y es la eliminación física de un ser humano el derecho constitucionario no puede eliminar físicamente un ser humano como ejemplo los linchamentos que se miran en ciertas comunidades esos son constitutivos de delito esos están fuera de los límites del conflicto de aplicación del derecho constitucionario porque una de las cualidades del derecho constitucionario es el respeto íntegro a la vida de cualquier ser humano los serían sus límites lógicamente como es consensual la aplicación de la costumbre tanto infractor como victimario tienen que estar de acuerdo en la aplicación de la costumbre de la sanción que puede ser un resarcimiento económico o puede ser lógicamente el cumplimiento de ciertas condenas o cumplimiento de ciertas circunstancias que la comunidad le imponga al infractor a la hora de aplicar el derecho constitucionario por nuestras comunidades indígenas no es ilegal recordemos que esto está regulado en la constitución política lo que pasa es que no existe consenso no existe consentimiento de respetar las costumbres las tradiciones y la identidad de los pueblos indígenas porque el propio derecho estatal el propio derecho escrito el propio derecho constitucional es un derecho que se impuso a las comunidades indígenas y que viene desde la época de la conquista entonces desde esa época no se le ha querido reconocer que existe en nuestro medio otro derecho alternativo otro derecho paralelo que se basa en la costumbre que es otra forma de solucionar las conductas humanas regular las conductas humanas del ser humano en sus comunidades entonces ahí donde nuestro derecho escrito choca con el derecho que basa en la costumbre y cuando las comunidades indígenas aplican la costumbre como una fuerza de regulación de sus conductas aquí entra esa costumbre derogatoria que la costumbre derogatoria tiene tal fuerza que deja sin efecto la ley que no se puede aplicar y donde se ha aplicado la costumbre el estado no puede intervenir porque puede generar un conflicto de grandes consecuencias porque las comunidades van a a defender el respeto de su identidad el respeto de su costumbre como una forma de regulación de su conducta y de su vida dentro de sus comunidades y no puede ser ilegal por eso se da este tema de derecho constitucionario para que ustedes como estudiantes de derecho puedan conocer y respetar esas voluntades de la aplicación de la costumbre en nuestras comunidades indígenas dentro del pensum de la carrera existe un curso específico que dice derecho de los pueblos indígenas y el profesor especialista en derecho constitucionario le va a ampliar más sobre el uso el respeto que debemos de tener al derecho constitucionario a las costumbres de nuestras comunidades indígenas para no pensar con ese pensamiento que lo que hacen los indígenas es ilegal es en base a la aplicación de sus costumbres en base a la aplicación de su tradición y de su identidad cultural José Miguel Maldonado el linchamiento como le expliqué no entra dentro de la práctica del derecho constitucionario el derecho constitucionario respeta la vida de los seres humanos los linchamientos que se dan en las comunidades es por la proca y falta de justicia en Guatemala por la falta de seguridad jurídica por parte del Estado de garantizar a sus habitantes la vida la seguridad y la integridad y respeto de su propiedad y respeto a la vida esto es un fenómeno social de la ineficacia y el inefectivo aplicación del Estado de derecho la inefectividad de la justicia y de la corrupción que existe en Guatemala y de la corrupción que existe en nuestras autoridades que dan como consecuencia que la sociedad o las comunidades apliquen justicia con sus propias manos en forma ilegal que son los linchamientos pero los linchamientos no conforman parte del derecho constitucionario es otro fenómeno de carácter social debido a la a los altos índices de inseguridad y a los altos índices de aplicación de justicia por parte de los órganos jurisdiccionales ¿Alguna otra pregunta jóvenes? Bien, mientras hacen sus preguntas que los puntos a evaluar para el segundo examen parcial del curso de introducción al derecho serían los siguientes 1 fuentes del derecho y proceso legislativo 2 acepciones de la palabra derecho 3 el derecho y su relación con otras ciencias 4 normas sociales y 5 distintos ordenamientos conductuales que es el tema que estamos tratando en esta jornada en relación al tema de distintos ordenamientos conductuales el día de mañana como es de costumbre se le hará este video este tema acompañado con su material de apoyo de apoyo de distintos ordenamientos conductuales su diapositiva y adicionalmente viene acompañado de un solo laboratorio de la segunda unidad es un único laboratorio que viene en esta segunda unidad este laboratorio es para que ustedes lo contesten estudien en ellos no tiene ponderación alguna y no me lo tienen que remitir a ninguna plataforma es solo para que ustedes lo contesten tengan una base de estudio y guía para que se preparen para su segundo examen parcial que los tendremos después de que vengamos de estas festividades de semana santa para que lo tengan en el conocimiento Erick Donaldo González disculpe solo para confirmar sobre el segundo parcial sería desde la segunda unidad si la segunda unidad compañero y los temas que acabamos de indicar lo que veremos el día miércoles como usted lo dice son puntos del examen final o de la tercera unidad puntos para su examen final el próximo viernes miércoles entraríamos con el tema de jerarquía normativa que es un tema que ya son temas para su examen final el número tres Lourdes entiendo el número tres que es un tema ¿no? El segundo examen parcial tiene una ponderación de 40 puntos conforme al normativo de evaluación de promoción de estudiantes de la facultad de 40 puntos. Ahí almamente nos está pasando todos los temas del segundo parcial. Gracias por su colaboración. Están todos los temas visualizados en la pantalla. ¿Se escucha bien ahí? Ahí se escucha bien. ¿Se escucha bien? Si por rato se va la señal, puede ser para algún problema de Internet, jóvenes. Aquí tengo en mi código que sí tengo identificado el sistema de voz. Puede ser que el sistema de la señal de Internet no se esté fallando un poco. ¿Alguna otra duda o pregunta, jóvenes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!